Fuimos recibidos por el doctor Tomada en el marco de una reunión con el Consejo Directivo Nacional de Ate. Allí nosotros planteamos, además de una serie de reivindicaciones a nivel nacional, como es el caso, por ejemplo, de que nuestra Ate sea reconocida en la provincia de Córdoba. También planteamos cuestiones de la provincia de Buenos Aires. La necesidad de que el Ministerio de Trabajo impulse que se termine con la violación flagrante del derecho a la libertad sindical que se da en muchos municipios de la provincia donde no se nos reconoce el ámbito de representación de los trabajadores, pese a que tenemos la personería jurídica número 2, personería jurídica y gremial, y que fuimos fundados en el año 1925, la necesidad de que en el Correo Central se nos reconozca el ámbito, que desgraciadamente el Ministro De Vido autoritariamente no lo ha reconocido y además ha ejercido despidos. Además, en este sentido hay fallos judiciales en que han reinstalado a nuestros delegados en el lugar de trabajo en el Correo Central. Así que le dijimos al Ministro Tomada que obre en consecuencia y saque una resolución en consonancia a la justicia y favorable al derecho a representar a los trabajadores en ese sector. Y también le hemos planteado la necesidad de que se eliminen los topes en las asignaciones familiares, en el pago de las asignaciones familiares, dado que este es un problema que no solo tiene la provincia de Buenos Aires, sino varias provincias. ¿Qué respuestas encontraron? El análisis. El Ministro Tomada dijo que en el caso del Correo necesitaba los antecedentes para poder avanzar en tal sentido que en materia de asignaciones familiares lo iba a elevar a las áreas correspondientes y que en materia de los municipios y de la provincia de Córdoba, que es un caso, la verdad, grotesco, iban a avanzar en el sentido de que se le permitiera, porque la ley así lo plantea, la representación a nuestra organización. Nosotros le dijimos que valorábamos la reunión, que esperábamos que se obre en ese sentido, pero que íbamos a seguir construyendo la fuerza necesaria para que nuestra representación, que hoy es una realidad en las trabajadoras, sea legalizada en la mayoría de los ámbitos y jurisdicciones del Estado. Gracias por ver el video.